Bienvenidos al video tutorial ¿Cómo evaluar a mis estudiantes? Nuevamente estamos en la plataforma y hacemos clic en el curso que queremos trabajar vamos a ocultar la barra lateral izquierda y recuerden el objetivo es vamos a trabajar dos actividades con las cuales podemos evaluar al estudiante de un curso entonces lo primero que vamos a hacer clic sobre la barra o sobre la rueda dentada y vamos a activar la edición porque lo primero que quiero cambiar es el nombre de este tema entonces voy a colocarle un nombre que le coloque evaluar a estudiantes a través de tarea y cuestionario seguidamente debo ir a añadir una actividad o un recurso ya dije lo que le vamos a agregar es unas actividades entonces y cuáles actividades vamos a trabajar dos la primera es la denominada tarea y como su nombre lo indica va a permitir que el estudiante nos entregue tareas para posteriormente calificarlas seleccionamos y hacemos clic en agregar una vez hemos hecho esto lo primero que nos pregunta es un nombre o sea el nombre de la tarea y la vamos a llamar tarea 1 seguidamente y este campo es obligatorio seguidamente nos pide una descripción entonces la descripción no es obligatoria pero si recomiendo va a serla o sea que el estudiante tenga claro que es lo que debe presentar el profesor entonces aquí ya tengo una tarea investigar los mecanismos de la robótica máximo 5 hojas que sea en pdf que la fecha de entrega sea el 30 de marzo y además les coloco una lectura complementaria que está en el adjunto y vamos a indicar que la hora límite la hora límite de ese día 30 de marzo a las 10 de la mañana o sea estoy dándole las indicaciones al estudiante una vez ya definido esto bajo y recuerden que les dije que una lectura complementaria entonces aquí en archivos adicionales es para eso entonces voy a coger un archivo cualquiera que tenga por acá y lo voy a arrastrar y lo suelto entonces aquí le estoy dando ya el archivo al estudiante como lectura complementaria y ya se ha cargado seguidamente encontramos la opción disponibilidad y esta es muy importante porque con esta le vamos a indicar a la plataforma desde cuando se activa y cuando se cierra entonces estoy creando la tarea en este momento entonces que se active el 27 a las 0 horas y la fecha de entrega habíamos dicho que era el 30 el 30 de marzo entonces selecciono el mes escojo el día 30 y la hora habíamos estipulado que a las 10 de la mañana entonces escojo las 10 de la mañana y listo este campo que dice fecha límite también es necesario activarlo y por qué porque esta es la fecha límite cuando la plataforma se cierra o bloquea esa actividad si yo la dejo inhabilitada la fecha de entrega es el 30 pero no tiene un límite quiere decir que el estudiante va a seguir entregando trabajos en la plataforma entonces es importante que habilite y también estipule la fecha 30 de marzo que sea a las 10 de la mañana y ya he programado mi tarea con la disponibilidad esta última opción quise recordarme en calificar voy a deshabilitarlo porque es una opción que le ofrece la plataforma para enviar una notificación al docente y decirle tiene una tarea pendiente para calificar voy a dejar desactivado sigamos bajando como estamos hablando acá recuerden que le estamos pidiendo al joven un archivo PDF entonces quiere decir que en la parte donde tipos de entrega debemos ser muy claros también entonces como quiero la entrega a través de archivos ya por default trae esta archivos seleccionados también usted puede escribir un texto en línea para que el joven escriba un texto un párrafo y también tiene la capacidad de habilitarle cuanto un límite de palabras por ahora solo voy a dejar que archivos y seguidamente debemos seleccionar cuantos archivos le vamos a permitir al estudiante que nos suba máximo 5 pero solamente quiero que me suba 1 lo que también que podemos controlar es el tamaño de ese archivo entonces la plataforma por default recibe cursos recibe archivos de máximo 50 megas pero yo voy a restringir al estudiante que no más sea máximo 10 megas luego el siguiente el tipo de archivo aceptado también podemos llegar a la característica de restringir que tipo de archivos y aquí fuimos muy claros con el estudiante solamente le vamos a recibir de formato pdf entonces vamos a decirle a la plataforma que solamente en el tipo de archivo me reciba pdf para eso hago clic en elegir me despliega un conjunto de opciones de tipo de archivo y vamos a buscar que el pdf es un tipo de documento entonces voy a darle clic en expandir y busco donde digo pdf y aquí lo encontré entonces pdf si yo hago esto en archivos se me van a quedar todos seleccionados cuando lo expando voy a tener todos aquí pero entonces no solamente quiero un archivo en concreto y lo selecciono si bajo voy a encontrar el botón donde voy a guardar la selección que acabo de hacer entonces ya he definido un tipo de documento no voy a mover nada más voy a dejar hay otra cantidad de opciones pero esas son las básicas y primarias que hay que configurar una vez he definido eso le doy clic en guardar cambios y regresar al curso quiere decir que como docente voy a desactivar la autoedición del curso y ya queda la tarea voy a hacer el ejercicio de como entra el estudiante y mira la tarea que acabo de colocar el docente entonces he cargado la plataforma del estudiante y aquí está el curso y que observa el estudiante va a encontrar el tema que el profesor definió y la tarea cuando el estudiante hace clic sobre el link de la tarea que le aparece voy a ocultar esto y que le está apareciendo el nombre que el profesor le colocó a la tarea la descripción muy clara que le colocó un archivo adjunto de lectura y también otras indicaciones donde el estudiante está diciendo no he entregado mi trabajo hay unas fechas límites que hay y aparece un botón muy importante que es el de agregar entrega entonces cuando el estudiante le da clic en agregar entrega automáticamente la plataforma le está pidiendo que arrastre el archivo aquí que va a entregar al docente entonces el estudiante lo que hace es coger el archivo que tiene lo arrastra ah pero voy a hacer el ejercicio de voy a llevarme un board voy a coger un archivo de excel que tengo por acá y lo voy a soltar y automáticamente la plataforma dice error el tipo de archivo no es válido porque que porque recuerdan que nosotros le confiéramos que es solo pdf entonces voy a ingresar acá y encuentro que tengo el archivo pdf y lo suelto como si era pdf me va a permitir subirlo y esperemos unos minutos que este cargue una vez ha cargado el archivo se muestra la siguiente forma y el estudiante solamente debe hacer clic en guardar cambios y con eso el estudiante ya envió el trabajo para calificar entonces a vuelta vámonos para la plataforma del docente ya he llegado aquí nuevamente a la plataforma del docente y voy a observar voy a actualizar la plataforma y voy a observar voy a entrar a la tarea entonces voy a entrar a la tarea y me voy a encontrar que de los tres participantes que tengo y quienes son los participantes los estudiantes que tengo en ese curso aquí aparece cuatro porque me está contando a mí como docente entonces tengo tres estudiantes aquí están los estudiantes X, Y, Z y el profesor entonces cuando regreso al curso y reviso la tarea la plataforma me decía de los tres participantes hay un trabajo que ya está enviado o sea alguien ya le envió y lo tiene pendiente por calificar entonces el paso ahora es ir y calificar lo que me envió el estudiante entonces para eso vamos a utilizar este botón que dice ver calificar todas las entregas entonces voy a hacer un clic sobre este y que voy a encontrar voy a encontrar cada uno de los estudiantes y veamos la diferencia este ya envió el trabajo para calificar y nos damos cuenta que los otros dos estudiantes no han terminado no han entregado nada si me desplazo hacia la derecha voy a encontrarme que el archivo que sube el estudiante que el profesor el trabajo que tenía que hacer es darle clic sobre ese archivo proceder a descargarlo y abrirlo para leer el trabajo y revisarlo y una vez ha concluido eso que tenemos que hacer proceder a calificar entonces hacemos clic en calificar y automáticamente la plataforma me dice el estudiante envió el trabajo si muy bien la calificación entonces aquí voy a colocar la calificación voy a decir que el estudiante le sacó 3.5 cuando es con decimal se trabaja con punto y tengo la oportunidad de darle unos comentarios una retroalimentación faltó voy a agregarle que faltó nada más y una vez finalizado lo voy a guardar cambios porque hay un botón que dice guardar cambios y mostrar siguiente porque si el curso es de varios y ya todos me han entregado puedo ir revisando uno por uno pero en este caso que solo me ha entregado el trabajo uno le voy a dar clic en guardar cambios y la plataforma informa que ya quedó la nota registrada del estudiante en este campo que está acá sucede que me puedo haber equivocado y digo no el estudiante se merece más entonces vuelvo acá entrar y le puedo cambiar la nota y vuelvo y guardo los cambios para regresar al curso clic acá en este link de la izquierda y nuevamente me regreso a la ventana voy a regresar al perfil del estudiante cuando regreso al perfil del estudiante me voy a encontrar lo siguiente ya en el perfil del estudiante él va a encontrar la tarea entonces va a ingresar a la tarea y cuando llegue a la tarea se va a encontrar que ya fue calificada y si sigue bajando un poco va a encontrar la calificación que le colocó el docente y los comentarios o la retroalimentación el estudiante también desde el perfil de él en la barra lateral izquierda puede observar las calificaciones y en calificaciones va a observar solo las de él encuentra la actividad programada y la nota que le han colocado con esto hemos concluido lo que es el tema relacionado al sistema de evaluación a través de las tareas bueno vamos a retomar el tema ahorita de la actividad tipo cuestionario entonces lo primero que vamos a hacer es volvemos a nuestra rueda dentada activamos la edición y en añade actividad vamos a irnos a hacer clic porque ahora vamos a escoger dentro de todo este conjunto de actividades una que se llama cuestionario entonces cuando le dan clic en cuestionario agregar como todos los demás pide un nombre y es de tipo obligatorio entonces voy a colocar que este es el parcial 1 o el parcial 2 veamos que va a ser el parcial 2 y en la parte inferior voy a indicarle cuando se abre la plataforma y cuando se cierra para que el estudiante presente el parcial entonces voy a decirle a la plataforma voy a habilitar estos dos campos y le voy a decir se va a activar el día 27 a la 1 y 21 y se va a cerrar el mismo día 27 pero lo voy a cerrar a las 6 de la tarde entonces estoy dándole varias horas pero no es que el parcial dure varias horas no le estoy diciendo a la plataforma actívese en una hora y ciérrese en una hora puede inclusive cambiar fechas posteriores o sea le estoy dando más días y eso para este ejemplo voy a dejarlo que desarrolle en el mismo día que empiezan una hora y terminan otra hora y aquí es importante esto lo que dice el límite de tiempo aquí esto si es importante cuánto horas si de ese lapso cuánto de tiempo le va a dar a cada estudiante este estudiante tiene poder presentar que tiene 25 minutos seguimos revisando las otras opciones y entramos a la que dice calificación y es importante también porque lo primero que nos está preguntando es esta los intentos permitidos ella por default viene configurada en sin límite pero usted debe seleccionar cuántos intentos le va a dejar que el joven haga en internet entonces voy a dejarle solo uno por ahora y seguidamente la otra opción que hay que revisar es esta y es muy importante esta porque esta depende de que es lo que va a ver el estudiante entonces al seleccionar opciones de revisión aparecen tres campos inmediatamente después de cada intento cuando hablamos de intentos es cuando la persona entre y presente las 5, 10, 20 preguntas que el profesor coloca eso es un intento cuando termine entonces por lo general yo le quito todos estos puntos y vamos a proceder a quitarle todos estos puntos y que es esto realmente que significa esto si se dan cuenta son tres que tienen lo mismo esta ya está configurada aquí pero le dice oiga que quiere que haga la plataforma inmediatamente después de cada intento que quiere que haga más tarde mientras que aún está en el intento o ya después de cerrar el cuestionario entonces yo digo que después de cerrar el cuestionario solamente hágale un clic aquí en puntos solamente después de cerrar el cuestionario le dejo que en puntos y ya he finalizado no voy a hacer más cambios y le voy a guardar cambios y regresar al curso con esto el docente ha creado una evaluación con una actividad que se llama cuestionario y la hemos llamado parcial lo que hice fue crearla el estudiante la puede estar viendo sí pero no va a poder hacer nada porque todavía no tiene preguntas entonces ahí viene la siguiente parte que es muy clave que nos concentremos y lo que vamos a hacer es a crear las preguntas pero las preguntas las vamos a sacar de un banco de preguntas pero antes que eso vamos a crear las preguntas entonces miren acá voy para la rueda de entrada me voy para aún más y en aún más busco una opción al final que se llama banco de preguntas pero voy a hacer clic aquí en este link de preguntas entonces cuando ingreso aquí voy a encontrar lo siguiente banco de preguntas y me habla algo que selecciona una categoría entonces cuando yo vengo a seleccionar acá me doy cuenta que mi categoría de forma predeterminada es el nombre del curso y si está bien hacer eso ahí ya está definido eso pero les voy a aconsejar que cada vez que van a programar un quiz o un parcial etcétera creen categorías para poder leer orden al cuestionario entonces veamos cómo se crean las categorías voy a crear una categoría y ahora una vez creamos establecemos las diferencias el nombre de la categoría por ejemplo se llama preguntas parcial 2 y hoy clic en añadir voy a colocar también otra categoría que se llama preguntas del examen final y esto porque estoy creando categorías las categorías imagínense que son como bolsitas donde usted va a guardar las preguntas no las va a colocar en revuelto y para que las para que cree las categorías para que al final yo como docente tenga la certeza que a estas fueron las preguntas que cree para este parcial que dice y estas son las preguntas que cree para un examen final también puedo combinar las entonces ya creé mis categorías me regreso a preguntas y como voy a crear las preguntas para un parcial 2 entonces selecciono la categoría y aquí voy a crear las preguntas para el parcial 2 y ahora si voy a empezar el ejercicio de crear preguntas y la primera un clic acá es la de opción múltiple clic en agregar y lo primero que nos pregunta es el nombre de la pregunta voy a señalar el número 1 y voy a voy a digitar la pregunta ahora entonces el docente procede a digitar la pregunta o la copia de un word que tenga ya con anterioridad entonces una pregunta que definí es que es internet usted puede colocarla en negrita incluso en la pregunta revisen que esto es como un word que tengo aquí incluso en la pregunta puedo agregar una imagen entonces por ejemplo internet voy a agregar una imagen le doy clic examino busco la imagen donde la tenga en mi computador la voy a agregar subo el archivo entonces aquí selecciono que la descripción no es necesaria ya la imagen está acá estoy seguro que es esa y le doy guardar cambios entonces ya mire que la imagen es parte de la pregunta del parcial entonces puedo enriquecer las preguntas con imágenes etc en puntuación por defecto déjele uno déjele uno voy a darle clic en este botoncito de ayuda y este concepto me indica que es una pregunta esa puntuación es obligatorio que está ahí por default o de forma predeterminada está en 1 sigo bajando y me voy a encontrar lo que es las respuestas como hay de opción múltiple pues me va mostrar varios tipos de elección que puede rellenar usted y lo primero que vamos a hacer vamos a las respuestas vamos a colocar rápidamente que es un programa y que internet es un computador y a lo último ya va a colocar que internet es la red de redes más grande del mundo y entonces lo primero que tener claro es que se debe asignar la respuesta correcta y en mi caso la respuesta correcta es esta que coloque como elección 3 y voy a seleccionar aquí y voy a asignar el porcentaje 100% y aquí tengan en cuenta algo usted puede haber también indicado que la respuesta a esta pregunta que formulamos acá de que es internet la respuesta a esa pregunta que podían ser dos entonces acá en la parte superior tengo entonces no esta pregunta tiene varias respuestas entonces se permiten varias respuestas entonces como se permiten varias respuestas yo debo indicarle a la plataforma que la respuesta es la elección 1 entonces voy a decirle esta ya no vale el 100 sino que vale el 50% y voy a darle click voy a ir para abajo al botón guardar y miremos a ver que sucede lo primero que sucede es que la plataforma dice las calificaciones positivas elegidas no alcanzan el 100% solo alcanzan el 150 quiere decir que yo debo distribuir el 100% en las respuestas que estoy dando entonces voy aquí a escoger el 50% y entonces por ejemplo he definido que para esta pregunta que acabé de formular tiene dos respuestas y una vale si alguien me contesta bien una de las dos pues serán el 50% si contesta las dos tiene el 100% vamos a dejarla así para el ejercicio y voy a darle clic en guardar cambios y con esto hemos ya creado la primera pregunta de esa categoría que definí que llamados voy a crear una nueva pregunta y esta nueva pregunta voy a hacerla de verdadero falso verdadero falso es más sencillo todavía entonces nombre de la pregunta que pregunta sigue en este momento aquí arribita hay un campo que dice 1 quiere decir que en esta categoría la siguiente pregunta es la número 2 y seguidamente el enunciado de la pregunta entonces he redactado una afirmación que dice internet solo funciona en los computadores entonces si sigo bajando voy a encontrar que cuál es la respuesta correcta debo seleccionar aquí que respuesta correcta es la afirmación que yo dije entonces es falsa y seguidamente voy a hacer clic en guardar cambios entonces con esto hemos concluido la segunda pregunta que la hemos creado dentro de la categoría que se llama parcial 2 sucede que voy a crear una categoría a modo de recorderiz que se llama parcial 1 y en parcial 1 voy a entrar cree la categoría y voy nuevamente a preguntas y voy a crear una pregunta pero ahorita dentro de la categoría que llama parcial 1 porque no tiene ninguna pregunta y voy a crear esa pregunta entonces esa pregunta la voy a hacer de emparejamiento clic en agregar y emparejamiento como su nombre lo indica ahora vamos a hacer nombre de la pregunta aquí no tengo ninguna pregunta todavía entonces esta es la pregunta número 1 para mí el enunciado de la pregunta lo voy a decir como es de emparejamiento seleccione la correcta definición para cada para cada ítem por ejemplo ya coloque lo que le estoy indicando al estudiante que es el enunciado de la pregunta y voy a empezar a bajar un poco y lo primero que encontramos es esta definición esto es muy importante porque aquí nos dice debe proporcionar al menos dos preguntas y tres respuestas como mínimo usted siempre va a colocar dos preguntas y tres respuestas entonces en la pregunta 1 voy a colocar que tip que es tip te voy a colocar aquí voy a colocar aquí tip y la respuesta es que te no le de la información y las comunicaciones seguidamente voy a colocar otra pregunta y la pregunta es por ejemplo internet y voy a colocar que la respuesta es red de redes y voy a colocar otro aquí otra respuesta y la respuesta le voy a colocar que aquí son programas de computador estoy haciendo lo que la plataforma me indicó debe proporcionar al menos dos preguntas y tres respuestas ya coloque una pregunta la respuesta otra pregunta la respuesta y una tercera respuesta ya como termine voy a darle clic en guardar cambios y cuando le clic en guardar cambios ya quedó la pregunta entonces ya quedó la pregunta y aquí tenemos una opción que dice editar con la cual yo puedo visualizar cómo me está quedando las preguntas que he colocado y cuántas respuestas van a ver aquí tres entonces el estudiante tiene que elegir entre todas esas cuál es la que va a corresponder listo y esa es una forma de probar las preguntas que he venido canta cerramos la vista previa y volvemos a las preguntas entonces voy a volver a seleccionar la categoría 2 la parcial 2 este ya tiene dos preguntas y voy a proceder a crear una nueva pregunta y esa nueva pregunta voy a colocar la que se llama de respuesta corta y le damos clic en agregar nombre de la pregunta aquí dice que es 2 voy a colocar la número 3 el anunciado de la pregunta por ejemplo el servicio de internet 2 de Estados Unidos se llaman entonces he definido esa pregunta y en la parte inferior voy a buscar lo que dice acá debe proporcionar al menos una respuesta posible las respuestas en blanco no se utilizan se usará asterisco como para cualquier carácter la primera respuesta que coincida se usará para determinar la puntuación y la retroalimentación entonces voy a colocar que de acuerdo a una respuesta cuando le pido palabra corta es que el estudiante debe completar con una sola palabra que es lo que estoy queriendo entonces voy a colocar aquí que se llama google por ejemplo y si alguien escribe tal cual eso la calificación que le voy a dar el 100% una vez ya definido esa palabra corta procedo en clic en guardar cambios ya hemos terminado de crear otra pregunta y vamos a hacer el ejercicio una vez con otra voy a buscar una que me gusta mucho que se llama esta tenemos esta de arrastrar y soltar ahora que la veamos cada uno examina la aplicabilidad que tiene voy a escoger esta que dice arrastrar y soltar sobre una imagen vamos a hacer clic y damos clic en agregar y este el enunciado de la pregunta va a ser muy sencillo identifique identifique y arrastre el nombre de cada hueso entonces una vez hemos dado las indicaciones me voy para la parte inferior y aquí hay algo que dice vista previa seleccione una imagen de fondo entonces voy a buscar en el computador la imagen que quiero colocar la arrastro y la llevo acá y he subido una imagen donde lo que pretendo es que el estudiante complete los nombres de estos huesos que tengo acá y ahora lo que sigue es darle clic en elementos arrastrables y entonces tiene elementos de tipo imagen o de tipo texto voy a colocar que de texto y de una vez me está indicando el nombre que voy a colocar aquí una primera respuesta que va que es un texto arrastrable y voy a colocar que es la palabra parietal una siguiente respuesta también que es de tipo de texto arrastrable y voy a colocar la que se llama maxilar seguidamente voy a colocar otra de tipo arrastrable que se llama mandíbula entonces ya he definido y puedo agregar otra más hasta la vamos a llamar tabique digamos que ya definimos todas ahí creo que nos falta una pero ya dejémosla así y una vez he hecho eso ahora voy a decirle acá dejar caer las zonas con lo primero que hice fue agregar la imagen segundo seleccionar cada imagen que vamos a arrastrar y le colocamos que era de tipo texto en el tipo y ahora en dejar caer las zonas en cada una de estas zonas voy a buscar acá el elemento que agregaba entonces los elementos que agregue fueron estos los tengo que seleccionar acá uno por uno porque estos son los elementos que va a arrastrar el estudiante entonces no voy a hacer más pero cuando hago esto cuando hago esto en la parte de arriba donde está la imagen están ya todas las palabritas acá metidas entonces voy a arrastrarlas voy a arrastrarlas y le voy a indicar en la imagen donde va a ir cada palabra donde tiene que llegar frontal tiene que llegar acá la mandíbula tiene que ser esta la parietal tiene que ser este de acá que el maxilar debe ser este de acá y que el tabique acá arriba entonces ahí es donde el estudiante debe de colocar yo estoy programando donde el estudiante debería colocar las palabras entonces una vez he hecho eso me voy para la parte de abajo y le doy clic en el botón que dice guardar cambios entonces ya con eso hemos creado una pregunta de tipo miramos que nos falta algo algo nos está pidiendo por acá por aquí en esta prueba la pregunta al darle guardar volvió y nos quedó entonces revisemos porque debe ser que nos faltó algo en la parte inferior siempre aparecen las marcas en color rojo y me doy cuenta que la coordenada x debe ser interno voy aquí la redondeo y ya le doy clic en guardar cambios entonces ya hemos hecho y en visualizar aquí tenemos ya la pregunta que formulamos obviamente ustedes van a colocar una imagen más bonita más grande y tenemos que empezar ya a arrastrar las palabras entonces esa es la forma de mirarla acá y ya es arrastrar las palabras a donde el estudiante selecciona entonces esa es una manera también de programar una pregunta con imagen y arrastrar texto sobre ellas entonces ya tenemos todo el andamiaje de nuestro banco de preguntas entonces ya como termine de hacer preguntas no voy a construir más preguntas me regreso a mi curso entonces hago clic aquí en asignatura y ya me regresa la página inicial entonces ya tengo lo que es definido el parcial o el cuestionario tengo el banco de preguntas en otro lado hecho y ahora lo que vamos a hacer es bueno que preguntas vamos a tener en el parcial 2 entonces me voy para la parte derecha de ese parcial y vamos a entrar clic donde dice editar ajustes cuando le clic en editar ajustes me voy para la parte inferior donde dice guardar cambios y mostrar y automáticamente el sistema me dice aún no se han agregado preguntas entonces voy a editar ese cuestionario porque en editar cuestionario lo que me permite es agregar las preguntas entonces el trabajo que hay que hacer ahorita cuál es basta solamente con venir y agregar y aquí es recomendable algo todos estos tipos de opción que hay para las preguntas son válidas pero acostumbrémonos a trabajar con la que dice una pregunta aleatoria y por qué porque la pregunta aleatoria es para hacer este trabajo entonces lo primero que debo decir es que oiga para el parcial 2 que categoría va a trabajar entonces desplego mis categorías y voy a decir voy a trabajar una pregunta que deje en el parcial 1 de hecho que también aplica para este parcial 2 pues como sólo hay una pregunta sólo adelante va a aparecer esa y le voy a agregar pregunta aleatoria entonces nuevamente entro a agregar voy a escoger que una pregunta aleatoria ya no del parcial 1 sino que voy a escoger del parcial 2 en el parcial 2 pero al estudiante solamente le quiero hacer dos preguntas entonces ya tengo una y aquí tengo cuatro voy a decirle no por ejemplo de este solamente déjeme dos preguntas de esas cuatro seleccione dos preguntas y una vez he definido eso le doy clic en agregar quiere decir que al final vamos a tener tres preguntas que he escogido una del parcial 1 que preparado y otras dos que saque del parcial 2 entonces con esto que estamos viendo que puedo agregar de diferentes categorías y el mejor ejercicio para formular un quiz o un parcial es hacerlo a través de las preguntas aleatorias porque él trae tres preguntas que le definimos al estudiante pero él va arrastrar del banco de preguntas las que automáticamente el computador elija y tratará de clave que entre más preguntas tenga formuladas el docente en el banco de preguntas fluirá mejor el parcial entonces ya para finalizar nos regresamos al curso y finalizamos cerramos la edición del curso y vamos a ver el proceso como lo ve el estudiante entonces otra vez ya estamos aquí en el perfil del estudiante y cuando él ingresa va a encontrar que tiene un parcial entonces voy a hacer intentos permitido uno desde cuándo está habilitado y cuánto tiempo tiene o sea la plataforma ya le está indicando las condiciones que colocó el docente y está la opción de intentar resolver el cuestionario de una vez vamos a comenzar el intento y empiezan a aparecer las preguntas internet entonces voy a decirle que es un programa de computador por ejemplo y voy a escoger esta siguiente y quiero que se den cuenta automáticamente aquí como la pantalla me va diciendo el tiempo que tiene el joven o sea él va llevando el cálculo le muestra las preguntas que tiene que contestar entonces seguimos mira apareció la de arrastrar entonces voy a completar voy a completar aquí las diferentes respuestas así y ya cuando termine siguiente y me falta una pregunta porque hemos dicho que cuando terminara eran tres preguntas nada vamos definir y le damos terminar intento entonces ya con esto hemos terminado y si se dan cuenta el estudiante no ha sabido por ahora cuánto se sacó ni nada más solamente falta finalizar todo y enviar todo y terminar entonces la plataforma le pregunta al estudiante está seguro que desea enviar sí porque ya después de esto no hay vuelta atrás entonces automáticamente el estudiante obtiene esto que dice intentos permitidos y no ve la nota del estudiante con las características que el profesor armó no ve la nota en ese momento o sea la nota la puede ver ahorita la consultarla pero lo que no está viendo es que automáticamente la retroalimentación ya no le está saliendo al estudiante que pregunta tuvo mal que pregunta tuvo bien con esto evitamos que se copien o que el estudiante le tome fotógrafes el parcial y lo envíe a otro lado cuando el estudiante ya regresa a su pantalla principal del curso y se va para el ítem de calificaciones va a encontrar que la tarea la nota que le han colocado y del parcial todavía no le tiene nota todavía no tiene nota el estudiante todavía no ha podido identificar cuánto se sacó entonces ya después tenemos que volver al rol del profesor vamos ya aquí de nuevo al rol del profesor y el profesor aquí en la barra lateral izquierda tiene una opción que se llama calificaciones y en calificaciones va a encontrar todo el conjunto de sus estudiantes los tres estudiantes que tiene habilitado y quien le ha presentado un trabajo y quien le ha presentado el parcial y quiero que miren algo que el parcial el parcial está en una letra gris como desactivada que significa eso que todavía yo como profesor no le he habilitado la nota para que el estudiante la mire me voy a regresar al inicio de mi curso entonces despliego le doy clic aquí y ya en el inicio del curso voy a entrar al parcial un simple clic en él porque ya cuando todos los estudiantes han presentado el parcial y ya termine voy a editar acá en esta red la rueda dentada voy a editar unos ajustes de ese parcial y que ajustes voy a cuadrar porque recuerden que las opciones de revisión solamente había dejado aquí entonces que cambio voy a hacer voy a permitirle que como ya todos terminaron de presentar el parcial voy a permitirle que el estudiante pueda ver las notas entonces lo que hay que hacer para editar ese cambio es venirnos a la rueda dentada editar los ajustes tenemos que buscar la opción que hice las opciones de la revisión entonces recordemos que habíamos dejado solo esta entonces voy a activarle que el estudiante pueda ver ya los puntos y los puntos y vamos a darle clic ya en guardar cambios y regresar al curso y vamonos a ver el perfil del estudiante cuando el estudiante vuelve y entra al curso y actualice su plataforma y ya le han asignado una nota ya le calificaron el parcial ya le dejaron ver la nota del parcial y así sucesivamente con esto el estudiante regresa y que pasa en el perfil del docente cuando él llega acá a calificaciones va a encontrarse que todos los estudiantes que él tiene con sus respectivas notas y con esto damos por finalizado el tema de evaluar a mis estudiantes a través de dos actividades denominadas tarea y cuestionario muchas gracias